Yo sé, un himno gigante y extraño, que anuncia en la noche del alma una aurora. Y estas páginas son de ese himno, cadencias que el aire dilata en las sombras. Yo quisiera escribirlo, del hombre domando el rebelde, mezquino idioma, con palabras que fuesen a un tiempo, suspiros y risas, colores y notas. Pero en vano es luchar, que no hay cifra capaz de encerrarlo, y apenas, oh hermosa, si, teniendo en mis manos las tuyas, pudiera, al oído, contártelo a solas.